Año feliz, te echamos a ti, te echamos a ti. Año feliz, te echamos a ti, te echamos a ti. ¡Curra para la bebé! ¡Gribi, grab! Hermanita, hermanita, esto es para ti. ¡Aquí lo habrá! ¡Aquí lo habrá! ¡A mí, a mí, a mí! ¿Cómo se me logró la que teníamos? ¡Ay, qué lindo regalo! ¿Me la prestas ya? ¡Eh, a mí también, ah! No se pase, puedo ir para los cuatro pelos que tiene. ¡Oye, qué! Tía, esto es parte de tu sobrino de artista, ¿ah? ¿Ahí está? ¡Que lo abra! 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 ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¡Pero esto es para hombres! ¡Ya pesta! Pero fíjate bien en el detalle, ve, mira. Está autografiado por tu sobrino, ¿ah? El futuro gran artista del Perú. Ese sobrante muy pronto va a valer harto billete. ¡Ay, tú, ay, tú te pasas también, Joel! Teresita, mi regalo es la torta. ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, rico! Me quema ese regalo también. Eh, Teresita, yo te debo tu regalito, ¿ya? ¡Ah! ¡Vis, vis! ¡La de siempre! ¿Cuándo? No, lo de todos los años. Bueno, bueno, mi turno, hermanita. ¡Ay! Espero que te guste. ¡Que lo abra! 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 ¡Que lo... ¡Bueno! ¡Otra cheluzora por Teresita! ¡Y mi! ¡Bravo! ¡Y mi mi! ¡Bravo! ¡Y mi mi! ¡Bravo! ¡Ay, me preocupa la Tere! No la veo feliz. Ella está así desde que se fue Mariano. Y todo es por mi culpa. Bueno, bueno, no vamos a permitir que la dueña del santo se nos deprima. ¿Cómo quieres que no se deprima? Quería una gran fiesta. Nosotros no le podemos dar lo que se merece. Mira esa torta de feciero. ¿Perdón? Ay, perdón. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, no, perdón! ¡Estás santo! ¡Puera, pones huevos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Buenas! ¡Hola, Teresita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Félix! Te traen este regalo. Y, este... Más bien, quería pedirte disculpas. Es que... No pude juntar el billete suficiente para hacerte tu quinceañero. Ay, Félix, no te preocupes. ¿Oye, qué? Tú también, guamán. No, a mi tía le cumple, ¿sabes? ¡Oye, oye! ¡Oye, qué tienes! ¡No te pases! ¡Pues jueves! ¿Tú sabes lo que cuesta hacer una fiesta? Pobre Félix, no tiene dónde caerse muerto. Gracias, Tito. Bueno, nada más. Que la sigas pasando bien en compañía de tus seres queridos. Permiso. Ya, abre tu regalo. Un chocolatito. ¡Qué princesa fue! ¡Ay, qué hermoso! ¡Vale, Corrigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero más bien la sangre! ¡Vale, sí te voy a saber! ¡Ah, doctor! Debería ser ya vuelta. La Teresita ni se imagina lo que le tengo preparado. La sorpresa que se va a llevar. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.